El grupo de rock Zoe estrenará el próximo 7 de diciembre en las salas de cine su película Zoe Panoramas. Es un documental muy divertido y se lo recomendamos mucho a la gente porque te genera una experiencia y un estado de ánimo y viajas por todos estos lugares con el grupo, viajas con la música. El documental pretende mostrar la intimidad de la banda exponiendo la travesía que realizaron en 2012. Contar no necesariamente un hecho como si fuera un registro antropológico, sino más bien como una especie de sensación de qué es ser parte de una banda. Ya vimos que hacer documentales es muy complicado, aprendimos que es también muy tardado, que es muy difícil armar una historia, nuestra lectura de los momentos es muy diferente al que le va a dar la gente y teníamos que tratar de cambiar de psicología y por eso tomó tres años armar esto. Como que es un trabajo que nunca para hasta que decides detenerlo y es porque tampoco puede perder la vigencia del documental, pero sí en general toman muchos años y en nuestro caso ya vamos para seis años con este proyecto. A través de la historia, que inicia en París con la grabación del disco solista de León Larregui y su reincorporación a la banda para hacer gira por España, San Francisco, Santiago, Bogotá, Medellín, Buenos Aires y Tegucigalpa, Zoe presenta música original que se integra a la perfección con la imagen de Zoe Panoramas. Nosotros crecimos encontrando en la música un refugio o una ventana o algo que estudiar o algo que analizar, algo que apreciar y que ahora lo estamos extendiendo con estas imágenes y con esta manera de tejer momentos y la música original que hicimos aporta muchísimo al carácter de esta película. Yo me atrevería a decir que la música y la fotografía aportan muchos de los valores principales de Panoramas. Son diez temas instrumentales, son casi 60 minutos de música instrumental, es algo que la gente nunca ha escuchado de Zoe. Con información de Denise Fuentes y Víctor Barbosa, Notimex.